Yo no sé de dónde la gente sabe que Tite está muerto. Tite no está muerto. Tite simplemente no está aquí. Mientras exista música, Tite está ahora vivo. Esto es salsa. El decano de esta nuestra música, el señor Tite Curio Alonso, podría abundar mucho más. Así que Tite, ¿qué tú dices a esa pregunta? Bueno, el sentimiento chévere, sabe que se viene de la gente, ¿no? Pero es que la música corre por todas partes. Hasta que le llaman rockero también. También. Si es de acá, siente algo de la misma especie. Es la raíz, la raíz es la misma, ¿no? Es la cultura de uno. Siempre lleva el país por dentro. Es una cosa imposible de evitar. Tan es así que hasta los muertos, a los muertitos no nos lo llevamos con salsa. Claro. A los muertitos, a los entierros pobres de nuestra gente, nos llevamos con salsa. Ejemplo es el de... El de cortijo, el de pellizgo. El de pellizgo, muchachos. Eso fue. Eso fue un show. Por la esencia de la vida, que es la salsa de nuestros sentimientos. Eso fue un show de sentimientos. Yo no te pude hacer un monumento de mármol con inscripciones a colores. Pero a tu final, morada, vengo atento, dejando una flor silvestre y mil amores. Aquí hay pasiones de gente millonaria que nadie jamás ha vuelto a visitar. Son tumbas eternamente solitarias, sobre las cuales ni una oración se escucharán. Yo te dije que volvería al campo santo, a brindarte mi sentimiento y mi cariño. Y el tesoro de la pureza de mi cariño, sobre la tierra donde mi amor vive contigo. Porque nosotros lo que llevamos por bandera, por estandarte la condición de la pobreza. Cuando queremos nuestra pasión es verdadera. No hay quien nos gane, amar es nuestra gran riqueza. Y son comunes y corrientes los perfumes de mis flores. Hablan por mí de una devoción que no se me quita. Y hasta parece que nunca se desvanecerá. No tengo medios para apagarte un monumento de mármol con inscripciones coloridas. Flores silvestres hay como adornos bendiciendo. Sobre las tumbas de gente humilde que honró la vida. Flores silvestres hay como adornos bendiciendo. Sobre las tumbas de gente humilde que honró la vida. Ya no quiero dejar. Sobre las tumbas de gente que se ama. Húbildemente a una corte ya no quiero dejar. Mi sentimiento te quiero. Mi promesa準 olvidar. Junto con mi flor de llanco, yo vengo a depositar. Sobre las tumbas de este que se ama, y me vendo una flor de llanco que rodear. Poricua, con truco y saberoto. No me vaya a los títulos, por él. ¡Cosa de loco! ¡Vaya para los títulos! No quiero pena, tampoco llanto. Lo que quiero es bomba y pena hasta el campo santo. No, no, no quiero pena, tampoco llanto. Lo que quiero es ver a mi gente planearte cantando. No quiero pena, tampoco llanto. Lo que quiero es bomba y pena hasta el campo santo. Y en ese día reunidos en el campo santo, no quiero que nadie llore, ni haya quebranto. No quiero pena, tampoco llanto. Lo que quiero es bomba y pena hasta el campo santo. Lo que quiero es bomba y pena hasta el campo santo. No quiero pelear, no hay pena, no hay campo santo. No quiero pelear, no hay pena, no hay campo santo.